Ahora, hay unas tomas de ella en el balcón, porque ahí llega del brazo de su padre y luego él se la entrega, por supuesto, al novio, ¿no? Puedes dejar correrle. Estas son las imágenes de ella en una sesión de foto en el balcón del hotel, ¿no? Están haciendo las fotos a la novia como es tradicional. Ahora, hay una cosa que yo digo, no sé, me pregunto, porque digo de pronto, digamos, los kilitos de más que ella trae puedan ser, no sé, pero me parece o es una barriguita de embarazo. No sé, solo pregunto. Pregunto al aire, ¿no? Lo que estábamos en las islas mirando estas imágenes y decíamos, oye, ¿no estará embarazada? De pronto por eso es que está rellenita, ¿no? Porque de verdad ahí hay un, hay como que de abajo, ¿no? Hacia acá arriba, ¿no? Ahí cuando está parada es un poco, digamos, evidente, ¿no? De repente por eso es que ellos no quieren hablar ni responder, pero, ¿ves? Mira, o sea, claro, es acá. Y cuando se pone de perfil, no sé, a ver, los ojos más conocedores, hay gente que conoce y te dice, ah, sí, esa es barriga embarazada, ¿no? No lo sé. Podría ser. Podría ser, ¿no? Ellos han dicho públicamente que sí, que irían darle un hermanito a su primer hijo Milán. Pero bueno, y luego, pues, tenemos ahí algunas otras imágenes de la ceremonia. ¿Puedes ponérmelas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!